Roy Mayri y Eric Marín son dos fichas más que tiene el técnico Mauricio Wright para el juego del domingo contra el Cartaginés. Mayri dejó atrás la lesión y Marín cumplió el castigo. A Eric Marín, yo creo que ya Roy Mayri también está en mejores condiciones como para ser utilizado de inicio o para cerrar un juego eventualmente. Así que recuperamos dos jugadores importantes de cara a un gran juego. Aunque le ponen atención al equipo brumoso en totalidad, el buen juego de Giovanni Cluny en los últimos partidos es un aspecto que los generaleños van a cuidar. Es un jugador rápido, siempre tiene una zurda, como decimos nosotros, muy bonita, es su punto fuerte creo yo, pero bueno, nada más de tenerle cuidado no solo a él, tiene jugadores muy importantes. Tiene buenos jugadores, algunos muchachos de esos los conozco, lo que está haciendo Giovanni Cluny en ese momento, el muchacho estaba en alto rendimiento cuando yo estaba trabajando por ahí. Así que no es desconocido lo que tiene en ese momento Cartaginés. Pérez Celedón tiene ocho puntos en el campeonato de invierno.